Bueno ruteros, antes de llegar a Norcasia y acompañados de esta hermosa cascada, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y nos sigan en Instagram. Hola ruteros, bienvenidos a nuestro primer destino este 2019. Hoy vamos para Norcasia Caldas. Este viaje lo realizamos en dos partes, primero de Manizales a La Dorada y de allí madrigamos a Norcasia. Para un total de 5 horas y media de viaje y 214 kilómetros recorridos. Bueno ruteros, mucho antes de llegar a nuestro destino nos encontramos en esta hermosa cascada de fondo. Y hemos llegado a Norcasia. Les cuento que este municipio queda ubicado al nororiente en el departamento de Caldas. Vamos a descubrir toda la magia que nos tiene preparado Norcasia. Acompáñenos. Ya en Norcasia nos encontramos con un pueblo pequeño pero acogedor, donde conocimos sus coloridas calles y hermosos paisajes. Este es un destino perfecto para todos los que les gusta pueblear. Bueno, por aquí nos conseguimos donde almorzar. Lo mejor fue que nos trajeron un pasadote de limonada para este calor que está haciendo. Ya nos llegó la segunda parte de nuestro almuerzo, el plato fuerte. Y seguimos encantados con nuestra limonadita. Ya estamos en la represa de Norcasia. Esta es una represa totalmente natural. Si ustedes están de paseo por Norcasia, esto es un plan imperdible. Bueno, aquí ya vamos bajando, ya vamos a ver la represa. Nos ofrecen aquí paseos en lancha, diferentes partes de la represa. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. El embalse La Miel o Amaní está ubicado a 2 kilómetros del casco urbano de Norcasia. La represa tiene una capacidad de 600 millones de metros cúbicos de agua y un área de 1.220 hectáreas, las cuales están rodeadas de bosques nativos que son el atractivo natural de la región. Cuando vengan a Norcasia, asegúrense de traer gorra, porque el calor que hace es impresionante. Ojalá también les eche un buen protector natural. El recorrido en lancha nos costó 15 mil pesos cada uno y duró casi una hora. Este precio puede aumentar o disminuir según la cantidad de personas. Bueno, la primera parada que hicimos es en una pequeña cascada, pequeñita, que hay acá en la represa. Bueno, desde aquí, desde el embalse de Norcasia, les decimos muchísimas gracias por ver nuestro video. Y hasta la próxima ruta.